Vista oceánica, elige la dificultad, clase B, selección de personaje, team fortress Prepárate, 3, 2, 1, ya Prepárate, 3, 2, 1, ya Turbopropulsor Pirueta doble Pirueta doble Cielo Pirueta doble Pirueta doble Pirueta doble Cielo 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 Pirueta doble Carlach Pirueta doble Tomato ¡Hielo! Segunda posición, un trabajo genial. ¡Suscríbete al canal!